Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Queremos contar lo que sucede cada día. Ofrecer una visión de los temas que te interesan. Una forma de ver y escuchar la vida. Janet Arceo, en Grupo Fórmula. ¿Qué creen? Pues que ya fue la boda. La muy anunciada boda de Alejandro e Isa ya fue el sábado pasado. Estamos muy contentos por la felicidad de Alejandro que no se encuentra con nosotros. Lo sigue cubriendo Miguel Ángel Mojica Montiel junto con Ivette. Aquí están mis dos alegres mosqueteros. Ya se reintegrará Alejandro en cuanto ya termine todo este tema de la boda. Que será seguramente mañana o pasado mañana porque por el momento no van a tomar la luna de miel. Lo harán más adelante. Pero muy bonito. La verdad muy bonito en un jardín precioso allá en Morelos. Felicidades a los novios. Y bueno pues aquí estamos hoy de fiesta en Grupo Fórmula. Porque hoy es cumpleaños de nuestro presidente. El presidente del Consejo de Administración de Grupo Fórmula. A Jaime Azcárraga. El cariño que él sabe que le tengo. Ya sabes Jaime que te deseo todo género de dicha. Que antes que nada la salud esté contigo. Que la armonía, la paz en tu corazón. Que es lo que siempre nos muestras. Esté presente en cada momento. Sé todas las actividades, las responsabilidades que tú manejas. Y con todo y todo siempre hay una sonrisa y un cariño, un afecto. Muchísimas gracias por ser, por estar, por ser nuestro jefe. Y feliz cumpleaños. Ayer fue cumpleaños de Mario Ávila. Le puse un mensaje y me contestó. Mario te mando un abrazo también. Y deseo verte al rato en la oficina. Porque eres nuestro ejecutivo. Ejecutivo, un director ejecutivo de operaciones de Grupo Fórmula. Así que fue fin de semana de mucho festejo. Dicho lo cual, pues arrancamos nuestro programa en este lunes. ¿Cómo bajó la temperatura, verdad? Sé que está haciendo frío. Entró un frente frío a diferentes lugares de la República Mexicana. Sé que hasta mis amigos de Veracruz no lo están pasando fácil. Porque sí cambió drásticamente la temperatura. Pues vamos a adaptarnos a lo que es, ¿no? Volvamos a sacar la cobijita para la noche. Y volvamos a sacar el suéter, la chamarrita, lo que tengamos. Todo menos un enfriamiento. Porque sí está variando el clima. Esa es la verdad. Y de repente decíamos ahorita con Norma Rodríguez que ayer sentimos el cambio fuerte de la temperatura. Los ojitos ahí llorones, ahí anda uno sintiendo frío en los ojos porque se resecan mucho y empiezan a llorar. Empieza a aparecer más lágrima. Me explicaba el experto en el tema que hay más lágrima por esa resequedad. Y entonces es una necesidad del ojo estar sacando esa lágrima extra. Que además no está siendo de mucha calidad por esa resequedad, ¿no? Entonces se vuelve así como un círculo vicioso. Si sientes que estás parpadeando más de lo acostumbrado, pues es por eso, por el cambio de temperatura. Está a punto de entrar el otoño. Y bueno, pues es lunes 9 de septiembre. Y fíjense que encontramos entre las efemérides algo muy interesante que tiene que ver con el Día Mundial del Vehículo Eléctrico. Cuando me puse a pensar en el tema dije, desconozco todo. No sé a cuántos de ustedes les pase lo mismo. ¿Chatos o chatas? Un vehículo eléctrico que se antoja, que ya mucha gente trae. Yo cuando entro aquí al estacionamiento de fórmula ya veo a muchos que llegan y se conectan. Bueno, yo todavía no. Yo soy todavía de las que usa gasolina. Bueno, no yo mi auto. Pero quiero que la experta, mi querida amiga Norma Rodríguez, que ustedes la conocen muy bien. Una periodista independiente excelente. Y que se ha dedicado en los últimos años a todo el tema de la fórmula Autotrend. Como se llama tu programa tan gustado los domingos. Bienvenida Norma. Querida, ¿cómo estás? Ay, Janet, qué gusto estar contigo. Siempre es un placer, siempre es un gustazo. Yo muy bien porque estoy aquí. Empezamos la semana juntas. Hay que hacerlo más seguido, mi Norma. Sí, sí. Y sobre todo ahora que ya cambiamos de día con Fórmula Autotrend, que ahora es los domingos. Igual y venir el lunes y continuar con la plata. Ay, sí, amiga, hay mucho que platicar contigo. Por cierto, el día que la invité, que la hablé por teléfono. Normita, me encantaría. No le llamé, le dejé un mensaje de voz. Normita, ojalá que vengas el lunes al programa. Y me dice, ando en la carretera. Estoy probando coche. ¿Qué trabajo tan rico tienes? Ay, sí. Y sabes, hay unos, hay viajes mejores que otros, hay pruebas mejores, ¿no? Hay unas que terminas exhausta, que terminas de, ya, por favor, como trapo viejo. Y hay otras muy ricas. Este, fíjate que nos fuimos a Morelos, nos fuimos a Tepoztlán, pero por Puebla. Qué carretera más bonita. Sí, por esta es la muerte ahora, ¿eh? Te vas por la de Cuernavaca. Pues ahí justamente en donde está lo de Tepoztlán. Sí. Yo no conozco ese paseo para dar la vuelta por Puebla y llegar a Tepoztlán. Es muy lindo, es lindo. La salida, obviamente, es terrible, ¿no? O sea, salir hacia Puebla, pues lleno de baches, llena de baches la carretera, mucho tráfico y demás. Pero ya cuando estás en, ya en, fuera de la ciudad, no sabes el paisaje, no sabes el volcán, este, las montañas, la vegetación, verde, 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 muy bonita. Y es una carretera muy linda. ¿Ibas en un auto, qué? Iba en Kia, en un Kia, en el K4 que acaban de lanzar. Bueno, es, viene sustitución del Forte. Ya ves que tenían el Río, que ahora es el K3, después el Forte, que ahora es el K4. Y porque están cambiando a nomenclaturas, ya no tienen los nombres, sino nomenclaturas. Entonces, por eso el cambio. Pero sí tuvo muchos cambios, no solo estéticos, sino también en motorización. Te conquistó en carretera rico. Rico, ¿eh? Muy rico. Es que aquí es buena. Aquí es una buena marca. Pues es que tenemos tantas marcas. Oye, y yo, yo sí creo que hablando de los eléctricos, hoy por el Día Mundial del Vehículo Eléctrico, no sabemos nada todavía. Es que ese es el problema, Janet. Falta de conocimiento, falta de cultura vial para los eléctricos. Bueno, ni siquiera el sonido. No suenan, no se oyen. Entonces, cuando tú vas manejando un eléctrico, tienes que tener mucho cuidado porque los peatones no te, no te, no te escuchan. Y si traes los audífonos o si están viendo para otro lado, traen el celular o algo, es peligroso porque no hay sonido. Entonces, ya empezando por eso, ¿no? Y empezando por el piso de venta. La gente que te vende el auto muchas veces no sabe ni cómo explicarte. Entonces, tiene que haber más conocimiento, tiene que haber más conciencia de esta electromovilidad que está siendo para el conductor. O sea, para beneficio del conductor, pero también para beneficio del planeta. Inúndanos, por favor, amiga. Pues, a ver, te platico. Nomás te voy a contar que del dos mil dieciséis al dos mil veintitrés se vendieron veintiséis millones de autos eléctricos en todo el mundo. Y se estima que para el dos mil treinta haya más de cien millones de autos eléctricos. De estos, por ejemplo, en México se han vendido cuarenta y el cuarenta y cuatro punto tres por ciento más de eléctricos en el dos mil veinticuatro que en el dos mil veintidós, por ejemplo. Exacto. O sea, ha subido mucho. Simplemente en agosto, en este mes de agosto, eléctricos se vendieron mil setecientos veintiocho híbridos enchufables o los plug-in, que seguro has oído. Y se vendieron quinientos cuarenta y seis híbridos y siete mil seiscientos cincuenta y nueve solo híbridos. O sea, los híbridos enchufables quinientos cuarenta y seis y los híbridos que tienen los dos motores, el de gasolina y el de y el de el eléctrico, el de batería, siete mil seiscientos cincuenta y nueve. O sea, ha aumentado. Hay estudios que dicen que más del cuarenta por ciento de los compradores potenciales mexicanos, los que ahorita ya guardaron su dinero, ya tienen su dinerito listo para un coche, están pensando en un auto híbrido o eléctrico. Claro. ¿Por qué? Pues porque ven que ahí está el futuro, ven que hay un hay un interés creciente por la sostenibilidad, por el planeta, por la ecología, pero también por todos los incentivos que te dan. Tiene muchas ventajas. Sí. Ahora te voy a platicar un poquito qué es un auto eléctrico. A ver, venga, venga. Los autos eléctricos, pues son vehículos normales. O sea, tú los ves. Antes el diseño de un eléctrico era como más futurista, ¿no? Incluso los híbridos. El Toyota Prius era como una caja de zapatos enorme. Totalmente de acuerdo. Sí. Que fue de los primeros que yo vi. Exacto. El primer Leaf, que es el de Nissan, el eléctrico, 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 enchufable, era raro, era un coche extraño. Ahora, estéticamente son autos, pues como cualquier otro auto, ¿no? Así es. Con una estética muy bonita, muy linda. Hay autos que los ves y dices, este no parece eléctrico. Pues no, no tendría por qué parecer eléctrico, ¿no? Quizás en la placa verde, o sea, que tiene una hojita verde, o quizás en algunos detalles que tú notas, y sobre todo en el sonido. No suenan, no se oye el motor. Exacto. Entonces, eso es algo que lleva mucho la atención, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se impulsan? Pues con uno o más motores eléctricos que se alimentan de la energía que está almacenada en una batería, en una batería eléctrica. Esta batería puede ser de litio, ahora se han hecho muchas combinaciones de litio, de fosfato, de N, N cantidad de elementos, que el otro día desarrollaban mucho de mí, porque dije, ay, yo no sé de química, y dije, ay, no, esto era física, ay, no, ¿qué era? Ya no sé ni qué es, pero resulta que es química, porque son elementos, ¿no? Son elementos que al combinarse, pues van creando estas baterías, entonces, estos motores se impulsan por medio de una batería. Así es. Se decía que en un futuro iba a haber mucha chatarra de baterías, pues la chatarra va a ser mínima, porque la cantidad de estos elementos que tiene es mínima, es muy poquito, entonces no va a haber tanto desecho como se pensaba. No todo de una batería se desecha. Pero mucho, pero mucho, mucho sí se desecha, entonces realmente no va a ser tan contaminante como está siendo hoy contaminante todos los residuos fósiles, ¿no? Por eso se busca la descarbonización. Exacto. Pero bueno, hay híbridos eléctricos, que son los que te decía, los que tienen esta parte eléctrica, pero también de gasolina. Hay híbridos eléctricos conectables, o los PHEV, o los plug-in, que conectas, que tú ves esos autos que se conectan, pero que también se van alimentando con un motor de gasolina. Cuando ya no tienes batería, pues usas el motor de gasolina. Eso, porque a mí me daría pavor que veas que te estás quedando sin pila y te falta muchísimo camino, y empiezas a entrar como en circunstancias. Exacto, por eso hoy por hoy el híbrido es el más recomendable, ¿no? Eso, es muy interesante. Déjame hacer una pausa. Ay, sí, claro. Porque aquí, como en tu programa, ¿eh? Aquí entran porque entran y son los patrocinadores. Adelante, patrocinadores. Eso. Es Norma Rodríguez esta mañana, hablándonos de todo este tema. ¿Tienes dudas? Por favor, pregúntale a Norma aquí en La Mujer Actual. Quédate con nosotros. ¿Te gusta el tema? En La Mujer Actual nos interesa conocer tu opinión. Llámanos. 55, 52, 79, 22, 90. Y 55, 52, 79, 57, 90. Sigo con mi amiga Norma Rodríguez aquí en el programa La Mujer Actual. Recuerden su programa Fórmula Auto Trend todos los domingos a las... De 12 a 1, Janet, en el 104.1 de FM y en el 1500 de AM. Y en Telefórmula. Claro, me encanta el horario y me encanta una mujer hablando de auto. ¿Sabes qué, Norma? Eso nos nos posiciona en lugares que eran absolutamente de hombres. No, señor. Y Norma sabe, le sabe al asunto y lo sabe muy bien. Lo están escuchando. Ay, no, además, Janet, me encanta porque tenemos un grupo de colaboradores, hombres y mujeres, pero hay muchas mujeres, por ejemplo, Elia, que habla de transporte, pero te habla de trailers, te habla de asociaciones de mujeres, de traileras, te habla de operadoras, te habla de escuela. Y en realidad hay una escuela para mujeres que manejan trailers. ¡Qué bonito está eso! No, muy padre. De eso y mucho más seguiremos también platicando aquí en el programa La Mujer Actual porque podemos volvernos una extensión de Fórmula Auto Trend. Ay, te quiero. Pues es que estamos en Fórmula para hacer esas combinaciones deliciosas. Además, son pláticas. Dime si no le interesa a la gente escuchar esto que te estoy diciendo de los eléctricos que yo entiendo a veces muy bien. ¿Son más caros? Hay de todo. Ahorita te doy precios, pero fíjate, me quedé, te estaba diciendo la división más o menos. Están los híbridos eléctricos, los híbridos eléctricos conectables, que son los plug-in o PHEV. Están los vehículos eléctricos de batería, que son los que solo funcionan con estos motores, con esta batería que alimenta los motores. Y hay unos eléctricos de celdas de combustible de hidrógeno. Ya se están creando estos. Toyota los tiene. ¡Qué increíble! Tiene el Mirai, por ejemplo. Y son tecnologías que se adaptan a las necesidades del consumidor, ¿no? A diferentes estructuras de mercados globales. Por ejemplo, en Europa hay muchísimos más autos eléctricos que en América Latina, por ejemplo. En México hay más autos eléctricos que en algunos otros países de América Latina. Y son, pues, ¿qué se busca con ellos? Pues, promover la electromovilidad y lograr esta reducción que te decía del carbono, del CO2. Y también, de algún modo, hay muchos beneficios de tener un eléctrico, ¿no? Reduces emisiones, ahorras en costos operativos, porque, pues, no estás pagando gasolina, ni aceites, ni nada de eso. No verificas. Hay incentivos gubernamentales, por ejemplo, no verificas, no pagas tenencia, no pagas el ISAN, hay deducciones fiscales, tienes descuentos, por ejemplo, en la compañía de luz, para cuando pones tu cargador, tienes ciertos beneficios con ellos, costos especiales, ¿no? Tienes tarifas reducidas en ciertas autopistas, por ejemplo, cuando vas en carretera, no verificas y circulas todos los días. Te dijo. Nada más, ¿no? Y aparte tienes una tecnología avanzada que sabes que, por lo menos la batería, 10 años, te va a servir perfecto. Ya después tendrá que haber algunas, que seguramente en 10 años va a haber más innovaciones que te van a decir cómo recargarlas. Pero, claro, si compras ahorita en 2024, no tienes de qué preocuparte. Exacto. Entonces, es todo eso. 10 años. Y ahora decías, me preguntabas que si son caros. Caros, sí. Pues hay de todos los precios. Fíjate que en un principio sí eran muy caros. Yo me acuerdo el primer, te digo, el primer Nissan, que fue el Leaf, pues 600 mil pesos hace 10 años, pues sí decías, oye, es mucho, ¿no? Algunos. Pero hoy por hoy, te decía, simplemente 60 marcas de autos tienen autos eléctricos y se venden aquí en México. ¡Ándale! Y te estoy hablando desde Nissan hasta Porsche, y te estoy hablando de precios desde 279 mil pesos. No, autos compactitos. Por ejemplo, hay una marca que se llama Sev, no sé si la han escuchado, S-E-V. Bueno, el E1 Cross es el más barato, es el de 299 mil 300 pesos. Súper bien. Eléctrico, 357 mil pesos. Estos tres son totalmente eléctricos. Totalmente eléctricos. También el Dolphin, el de BYD, BYD que es una marca china, que para mí es de las mejores que llegaron últimamente. Yo te he oído que lo dices. BYD, el Dolphin Mini es un auto hermoso porque es muy bonito. Muy de ciudad y cuesta 358 mil 800. Ya quiero yo uno de esos. Pero de ahí te puedes ir, ¿a qué quieres? En un rango de 700 mil, 800 mil, hay como 10. Está, por ejemplo, el Tesla Model, que está en 799. El Peugeot, el e-Partner, que es más camionetita, que está en 799. El Jack iJ7, que está en 730. Y si te quieres ir a más, nos podemos ir a los de un millón 400 o un millón 600, que está el Ford Mustang, el Mach-E, que además se hace aquí en Cautitlán, Iscali. No me digas, qué orgullo. Y que lo hacen mujeres. ¡Ajá! Y que lo hacen mujeres. O están los de BMW, los Series S, o está este, no sé, ¿cuál otro? El Tesla Model S, o está el Mercedes. Pues me pueden regalar hoy en mi cumpleaños un Tesla, ¿no? El Mercedes, el EQE, que es un sedán de mil quinientos noventa, de un millón quinientos noventa y nueve mil novecientos pesos. Y si quieres más caros, los hay. Hay hasta de cuatro millones. Puede ser un Porsche, un Porsche, el Taycan. No, ya me estás hablando de cosas muy locas. Es de cuatro millones ciento cuarenta y ocho mil pesitos. ¡Qué cosa! Oye, entonces sí es recomendable, pero a ver, la pregunta para cerrar esta sección. Entre un motor de gasolina, uno eléctrico y un híbrido, ¿cuál te comprarías? Hoy por hoy un híbrido, porque no hay suficiente infraestructura en el país, porque los cargadores de repente los ves vandalizados, o los ves que alguien los está ocupando sin necesitarlos, o que alguien se conectó y lleva horas, un híbrido. Bueno, ¿cómo nos ponemos en contacto con Norma Rodríguez? Pues a través de mis redes sociales, soy Norma Comunique en Instagram, en Facebook soy Norma Rodríguez, pero también en Fórmula Autotren con una sola A, o Fórmula Autotren, no, Autotren en Fórmula en Instagram. Ya está. Ya está. Nos vemos pronto otra vez. Seguro. Te quiero Norma, gracias por venir al programa hoy. Gracias. Besos. En La Mujer Actual, estamos aprendiendo al lado de los mejores especialistas. Aclara tus dudas. 55-5279-2290 Y 55-5279-5790 Necesito dinero, pero mucho dinero. Sí, no poquito, sí se necesita mucho para tantas cosas, ¿verdad? Y no es que uno ande buscando gastárselo en cualquier cosa, ¿no? Lo que pasa es que para lo necesario, pues sí, sea como que el dinero se ha hecho poquito, no nos alcanza. Muchas de mis amigas y amigos que tienen su empleo formal, también ya le entraron a esto de ser trabajadores independientes, pero pues es una necesidad, no sé tú cómo lo veas. Querido Yanko Abundis, experto en finanzas, autor de Saber Gastar y Cuentos Cortos, Carteras Largas, Articulario Financiero. Buenos días, Yanko, ¿cómo estás, amigo mío? Querida Yaneth, buenos días, ¿cómo te va? Bien, afortunadamente. Tenemos semana de fiestas, ¿no? Así es. Hasta llegar el sábado. Eso es el fin de semana y lo pegamos con el grito, mi querida Yaneth. Día del locutor, pero además ese mismo día, día del charro, pero además ese día, cumpleaños de Yanko Abundis, que ya estamos celebrando desde hoy. Ahí están las mañanitas para nuestro Yanko Abundis, felicidades. Oye, mi querida Yaneth, tú siempre eres la primera en todo. Desde hoy te abrazo. Felicitarme también. Gracias. Con mucho cariño. Y lo del día del charro, no sé si se refería a mí o en realidad es día del charro. No, en realidad es día del charro y día del locutor también, sí, es real, es real. Eso sí sabía lo del locutor. Ahí está, cerradito el día para celebrar. Oye, decía yo que hay trabajadores independientes, pero que siguen conservando su trabajo formal, siguen estando en la nómina de una empresa y está bien, ¿no? Está bien, mi querida Yaneth, y fíjate que hablábamos hace un par de semanas de lo del perfil. Primero, lo que tienes que hacer es perfilarse, saber si tú puedes hacer un negocio. No es tan sencillo, Yaneth, no todos tenemos esa vena. Yo siempre lo digo, a mí, bueno, me matas, me vuelves loco si me pones enfrente de un salón de clases, ¿no? Porque eso es lo mío, Yaneth. Si me pones enfrente de un negocio, de lo que sea, lo voy a intentar hacer bien, pero fíjate lo que dije, lo voy a intentar hacer bien, pero me va a costar trabajo, Yaneth, ¿no? Eso veíamos hace 15 días. Y luego, la semana pasada, veíamos la cantidad de compromisos que tienes, que si la nómina, que si las prestaciones, que bueno, Dios de mi vida, ¿no? Hoy vamos a hablar del plan de negocios. ¿Quieres poner un negocio? ¿Quieres hacerte independiente? Tienes que hacer un plan de negocios. Ah, no, pero eso es muy caro, eso es muy experto, solo es para la gente muy picuda que puede hacerlo. Falso, completamente falso. ¿Qué es un plan de negocios, mi querida Yaneth? Es poner en blanco y negro a la antigüita, como tú y yo aprendimos, de preferencia con papel y lápiz, la gente joven dice, este viejito está loco, ¿no? Yo lo voy a hacer en mi tableta o en mi teléfono. Recomiendan los psicólogos, la gente experta en cuestiones de la mente, psiquiatras, que el hecho de que tú literalmente muevas la mano escribiendo con un papel, tu cerebro conecta de otra manera que no picándole con el dedo. De acuerdo. Sí, eso no lo digo yo como financiero experto en psicología porque no lo soy. Lo dicen los expertos en psicología. Sí. Y bueno, yo estoy de acuerdo. Yo a cada rato estoy haciendo mis garabatos, aunque uso la computadora. Hagan su plan de negocios, de preferencia tomas una hojita y en la hojita vas a poner, Yaneth, ¿qué quieres hacer? A ver, tú dime, Yaneth, ¿qué quieres hacer? Pues mira, quiero distribuir zapatos. Vamos a inventar. Bueno, tienes que poner en tu plan de negocios que vas a distribuir zapatos. No a fabricar, a distribuir. Sale. Oye, ¿y esa distribución va a ser de una marca o va a ser de dos? O de cinco, de diez o de todas. Ah, primera pregunta. Lo vas a poner ahí. Oye, y voy a empezar con línea de zapatos de mujer, de hombre, de niños. Lo vas a poner ahí. Oye, ¿y si es de mujer, van a ser casuales o van a ser de fiesta? O sea, uy, y entonces tú te pones, literal, a desmenuzar qué es lo que estás buscando. En ese plan de negocios, ya que llegaste que vas a vender chanclitas para la playa, vas a poner, oye, ¿cuánta competencia tengo? Ah, pues mira, no, no tengo competencia porque los voy a vender en tal lugar y en esa zona no hay, en ninguna esquina hay quien venda chanclitas. Oye, pero te compitan por internet porque por internet se venden chanclitas. Bueno, vamos a ver qué es lo que hay en internet de chanclitas. Tú empiezas a poner en blanco y negro y a escribir. Y en ese momento, Yanet, te vas a dar cuenta de, oye, no, las chanclitas no son lo correcto. ¿Y qué tal que vamos a ver zapatos para niñas y niños? Y empiezas a escribir lo mismo. Hasta que en ese plan de negocios, en donde ya viste, obviamente vas a meter lo que te va a costar pagar la nómina. Obviamente, Yanet, vas a poner lo que te cuesta pagarte a ti misma, porque tú eres la directora general, ¿sí? Entonces, hablábamos de la cuestión esta de que entra dinero, sale dinero, te gastas todo. Tienes que asignarte un sueldo, Yanet. Oye, es que vendí 50 mil pesos y ahora sí voy a comer con manteca. Y yo invito la siguiente ronda, porque me fue muy bien esta semana. No, tú ganas 15 mil, 20 y 50 mil, y te quedaron 20 mil de utilidad. No te lo vas a gastar. Tus salarios son 15 y lo demás es utilidad. Así es. Esos pequeños detalles los tienes que poner en blanco y negro. Si quieres, mi querida Yanet, le podemos dar a todo el público, a quien nos lo pida y tú lo decidas, un formatito que yo tengo, que es muy simple, de plan de negocios. ¡Guau! Para que se den una idea de lo que es. Y van a ver que no es ciencia nuclear, no es para doctores en finanzas, ni para cosas así. Es para humildes mortales, como yo comprenderé. Está buenísimo. ¿De regalo? Yo creo que lo que quieres. De regalo. ¡Ay! ¿A dónde te buscan? Pues mira, lo puedes decir. Está, de hecho, en mis redes. Ahí lo pueden hacer. Yancoabundis.com Ahí en Yancoabundis, sí, y que lo pidan. Ahí subimos el plancito de negocios y con mucho gusto, váyanlo viendo, váyanlo revisando y cualquier duda, pues me escriben. Es que estamos viendo el ABC para un emprendedor, para que vayas más a la segura, para que no te lances sin hacerte preguntas fundamentales. Todo esto está hecho con el único deseo de que, si lo quieres de corazón, si realmente ahí está tu futuro, lo analicemos juntos de la mano de Yancoabundis, que te lances y que sea mucho más difícil que fracases. Es la única intención, ¿de acuerdo? Así es, mi querida Yanis. La semana que entra vamos a hablar del plan financiero y con eso rematamos ya este tema de emprendimiento, ¿sí? Muy bien. Pero por lo pronto, todo, todo se fundamenta en este plan de negocios, para que tú le pongas puntos a las IES. Que te vayas contestando esas preguntas de manera muy, muy sincera, porque pues estás jugándote lo poquito que tienes, yo no sé si ya no tienes trabajo y te estás jugando el dinero que te dieron después de trabajar 20 años en un lugar, yo no sé. Es que de veras, Yanco, volver a ver ese dinero junto, tenemos que pensarlo muy bien, es complicado. Y sabes qué es lo peor, mi querida Yanis, y ya muy rápido termino, no nada más que me acaben los ahorros o la liquidación que me dieron, sino que me endeude para hacerlo. No, no, no. Y no funciona y al rato le debo a las 20 mil vírgenes, como decía mi Santa Marta. Exactamente, ahí está la bronca y eso no se vale, no te lo mereces. Entonces, no te empieces a entusiasmar hasta que de verdad hagas este análisis muy, muy concienzudo y tú llegues a la conclusión, sí, esto es lo mío, apóyate en gente profesional y ahí está. Oye, ¿en tus libros hablas algo de esto? Sí, también, por supuesto. En cualquiera de los dos. Para que busquen, en Saber Gastar hablamos del plan de negocios. En Saber Gastar, busca este libro, el libro rojo de Yanko Abundis, lo recibes, lo puedes adquirir en cualquiera de las plataformas, Saber Gastar de Yanko Abundis. Y no te pierdas también cuentos cortos, carteras largas, articulario financiero. Soy muy feliz de tenerte en el programa La Mujer Actual, mi querido Yanko. ¿Cómo? Oye, pero ya, a ver, ya terminamos el tema este financiero. Pero, ¿cómo vamos a celebrar? Tenemos reunión, tenemos fiesta, ¿a dónde nos vemos? ¿Invitas al público? ¿Qué onda? Pues sí, fíjate que estaría muy bueno. Vamos a hacer algún evento y vamos a invitar al público. Vamos a programarlo, mi querida Yanet, con mucho gusto. ¡Ay! Pero de festejo, así de que cada quien lleve algo también, ¿no? De traje. De traje. Pues sí. Me parece bien. Oye, pásalo muy bien, Yanko. Te deseamos lo mejor de lo mejor, ¿eh? Sí, gracias. Te mando un abrazo. Cuídate, muchas gracias. Saludos. Sigan a Yanko Abundis, ya saben ustedes, en Facebook, Yanko Abundis, su página, yankoabundis.com, pero aparte está en Reporte Índigo, ahí lo leemos, ahí lo escuchamos, está en todas las redes sociales, Yanko Abundis, y nos acaba de ofrecer un regalo especial. Te va a mandar un folleto, algo muy práctico que él hizo, hablando del tema plan de negocios. La base en la que se va a sustentar este arranque de tu empresa, ahora que tú quieres ser emprendedor, no lo hagas sin revisar y sin contestar este plan de negocios. Dile, Yanko, te escuché en La Mujer Actual, tengo interés en recibir el formulario o el folleto del plan de negocios, y él te lo va a mandar sin costo alguno. Así estamos haciendo equipo contigo, y así lo hemos hecho desde hace muchos, muchos años. Soy Janet Arceo, esto es La Mujer Actual. En La Mujer Actual, damos positivo a la prueba del bienestar. El fin de semana nuestro, nuestro y de muchos, muchos de los países que como México vivieron su libertad, iniciaron todos estos movimientos en fechas muy parecidas, pues estamos celebrando este México, nosotros el 15 de septiembre, 16 de septiembre, y bueno, pues naturalmente celebramos de muchas maneras, pero la parte gastronómica juega un papel muy importante. Nuestros amigos de Natural Slim lo saben, y por eso es que nos proponen algunos truquitos para que lleguemos a esa celebración sin tentaciones que nos hagan perder este motivo que nos lleva a estar sanos, a estar conscientes de que estamos cuidando el metabolismo, estamos pues digamos que trabajando de la mano con el metabolismo para estar sanos y para no tener grasa en el cuerpo que no le hace falta. En fin, todo lo que ha planteado desde hace muchos años Frank Suárez. Frank Suárez ha sido desde siempre quien nos ha dado la información y ha escrito libros importantes como El Poder del Metabolismo, Diabetes Sin Problemas, Recetas, El Poder del Metabolismo, Metabolismo Ultrapoderoso y El Derecho a la Sexualidad Masculina. Y con él y todo el equipo de Natural Slim podemos realmente disfrutar la vida sin sentir que estamos. Ay, no es que no puedo comer esto, es que no puedo comer lo otro, pero podemos comer muchas otras cosas deliciosas, ¿verdad Ivonne Sieg? ¿Cómo estás amiga mía? Hola querida Janet, buenos días. Muy bien, gracias. Pues yo ya quiero escuchar esos trucos que has preparado para festejar a México, pero sin alejarnos de la meta que es mantenernos sanos. Adelante Ivonne. Así es amiga, mira, ahorita tocaste un par de puntos que son muy importantes justo para lo que vamos a hablar. Una es que dijiste que tenemos que poder comer de todo sin tener que estar sujetos a un régimen en el cual no podemos comer lo que nos gusta o tener que comer aquello que no nos gusta. Lo otro que también dijiste muy bien es que tenemos que saber cómo comer de tal manera que no se esté almacenando más grasita en nuestro cuerpo, que no nos esté alejando de nuestros objetivos de salud. Y la otra es que al final podamos también disfrutar, o sea que con el conocimiento correcto nosotros podamos llevar un estilo de vida que nos permita disfrutar de todos los momentos, de todas las circunstancias. Bien. Así es querida. Entonces, pues como ya vienen estas fechas en las cuales vamos a dar el grito. Y sabemos que la, como dices también, la oferta gastronómica que nosotros tenemos es muy rica, pero es muy alta en alimentos tipo E, que son los que Frank nos dice que si los comemos en exceso, nos llevan justo a almacenar más grasita en el cuerpo, a tener problemitas de salud, síndrome metabólico. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para que nos podamos dar esos gustos sin tener que alejarnos de esa meta que nos hemos propuesto? Mira que hay unos cuantos truquitos bajo la manga. Venga, venga. El primero. Si ya sabemos, no sé, a lo mejor que nuestra festividad va a ser por la noche y nos vamos a enfrentar a comer que si pozole, que si tostadas, que si taquitos que llevan alimentos tipo E, lo ideal sería que a lo largo del día nos mantuviéramos comiendo muy poquitos carbohidratos o si podemos no comernos, ¿no? Los tipo E. Porque sabemos que cada vez que los comemos, esto hace que nuestro páncreas se esté produciendo la hormona insulina, que es la que nos lleva a almacenar grasita en el cuerpo cuando estamos comiendo esos excesos. Entonces, lo primero sería que nosotros sigamos esa pauta. Si yo voy a comer a la hora de la cena alimentos tipo E, voy a procurar en el día no estar consumiendo alimentos tipo E para que de esta manera mi insulina, cuando llegue el momento de despejar, esté bajita. Ahora, lo siguiente es, el vinagre de manzana, el vinagre de sida de manzana orgánico es un gran aliado para ayudarnos a mantener bajo control los picos de glucosa. Lo que hace es impedir que se absorba la mayor cantidad de glucosa proveniente de los alimentos tipo E que nosotros estamos consumiendo. Y voy a meternos en detalle de por qué es un ácido, el vinagre es un ácido, que lo que hace es que haya menos absorción de esa glucosa y por lo tanto haya menos producción de insulina. Entonces, unos 20 minutos antes de que nosotros vamos a hacer nuestra ingesta de alimentos tipo E, tomarnos una cucharada sopera de vinagre de sida de manzana orgánico en medio vasito de agua, unos 100 mililitros de agua con una cucharada sopera de vinagre de sida de manzana orgánico, nos va a ayudar a mantener bajo control los niveles de glucosa. Ahora, lo siguiente, no tardarnos más de una hora en consumir nuestros alimentos tipo E. Cada vez que nosotros comemos alimentos tipo E, pues hay una producción de insulina por parte de nuestro páncreas porque está detectando que en la sangre hay glucosa proveniente de los alimentos. Muchas veces nosotros cuando vamos a una reunión empezamos con la botanita y luego empezamos ya a picar y comer los taquitos, que si las costadas, que si... Y luego que viene el... Pero a veces nos tardamos dos o tres horas porque no es comer todo en una sentada, estamos pique y pique y pique y pique y pique y entonces con nuestro páncreas está produciendo y produciendo y produciendo insulina. Entonces, aquí el objetivo es no tardarnos más de una hora en consumir nuestros alimentos tipo E. Eso nos ayuda a mantener nuestra glucosa y nuestra insulina bajo control. ¡Qué buenos tips! Ajá, vamos al siguiente. Sí, esos son muy buenos tips. Lo siguiente es, después de haber comido estos tipo E, vamos a movernos porque eso es lo que también va a bajar de manera muy importante la glucosa en la sangre y también va a dar oportunidad a que nuestra insulina no se produzca tampoco en mayor cantidad. Si después de que nosotros comemos, no sé, digo, esto es lo ideal en el día a día, no nada más para estas festividades. Después de que tú comiste, si puedes caminar, por ejemplo, 15 minutitos, eso te va a ayudar a mantener tus niveles de glucosa bajitos. En ocasiones como esta, oye, pues ahora sí que no tenemos mejor pretexto que ponernos a bailar. Entonces, nos ponemos, claro, va a estar zapateado, a movernos, a andar de aquí para allá, ya platico para acá, ya me muevo para allá, ya voy para acá, ya me baile una salsita, ya me baile un jarabe tapateo. Y entonces, cuando nos movemos, nosotros les pedimos a nuestras células que produzcan energía. Y si nosotros acabamos de consumir combustible, por así decirlo, pues ese combustible inmediatamente lo van a usar nuestras células para producir energía. Por lo tanto, la glucosa se va a mantener bajita en sangre. Entonces, esto nos va a ayudar a que después de haber hecho esta ingesta de alimentos tipo E, no haya tampoco una gran producción de insulina por parte de nuestro páncreas. Entonces, eso nos ayuda a que nuestro metabolismo se mantenga todo el tiempo activo, todo el tiempo generando energía, energía que estamos usando y mantener bajo control a esa hormona que es la clave, la clave de la estrategia metabólica, la insulina. Y con esto sí podemos festejar, querida. Yo creo, porque, oye, mucha gente dice, es que yo termino de comer y lo que me da es sueño, lo que quiero decir más, sentar o acostar. Pero mira, si tomas la costumbre de moverte después de comer, que comiste rapidito, en una hora, que no es tan rápido, en una hora es suficiente tiempo para que tengas la facilidad de, pues no sé, de masticar, porque se nos olvida masticar, ya casi nos pasamos todos los alimentos enteros, no, 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 para que puedas masticar bien, que te haga bien la digestión y te levantas y caminas. Si te da el mal del puerco, se te espanta luego, luego si te pones en movimiento, ¿verdad? Que sí se espanta el mal del puerco. Así es, ni siquiera le damos oportunidad. De llegar, claro. Recuerden que si en este momento ustedes dicen que están escuchando el programa La Mujer Actual, que están escuchando Ivonne Sieg con estos trucos para festejar las fiestas mexicanas sin alejarse de la meta, bueno, ustedes ponen un WhatsApp al 5585-3743-42. 5585-3743-42. Diles, aquí estoy escuchando Janet Arceo. Y te van a regalar, fíjate bien, un test de metabolismo, además de un libro Diabetes sin Problemas o El Poder del Metabolismo, cualquiera de estos dos. Y lo mejor que puedes hacer es dirigirte desde este teléfono que te digan cuál es la sucursal que te queda más cerca, la sucursal de Natural Slim, en donde asesores certificados en metabolismo como Ivonne Sieg te van a atender como tú te mereces. Recuerda que tenemos sucursales de Natural Slim en Acoxpa, Coyoacán, Condesa del Valle, Satélite, Linda Vista, Nezahualcóyotl, Cuautitlán, Iscali, Interlomas, Metepec y Ecatepec. También en Cuernavaca, Guadalajara, Zapopan, Monterrey, Tijuana, Querétaro, León, Puebla, Boca del Río, Veracruz, Mérida, Aguascalientes, Culiacán, Sinaloa. Están por abrir ahora otra sucursal por allá, por Monterrey. Bueno, es que de veras el éxito de Natural Slim es grande porque es mucha la necesidad que tenemos de conocer nuestro metabolismo y actuar en consecuencia. Y recuerda que además puedes seguir a toda mi gente querida de Natural Slim en la página naturalslimmexico.com, en Instagram, arroba Metabolismo MX, en YouTube, Natural Slim México o el canal donde nos encontramos con Frank Suárez, Metabolismo TV. Y en Facebook, El Poder del Metabolismo. Algo para terminar, amiga querida Ivonne Sieg. Así es, querida. Lo que acabas de mencionar es algo muy importante. Cada vez hay más necesidad por parte de la gente de tener este conocimiento en sus manos. No nada más de que se les ponga una dieta o que les digan, oye, tómate esto o aquello, sino de tener el conocimiento. Porque esto es lo que les ayuda a las personas a poder tomar decisiones más conscientes, más inteligentes. Y por eso es que cada vez tenemos más sucursales de Natural Slim que estamos al alcance de las personas para que podamos justamente darles este conocimiento, hacerles una evaluación para saber qué es lo que realmente necesita su metabolismo. Una guía profesional que les ayude a darles el conocimiento, a incentivarlos, a llevarlos, a graduarse hacia su meta. Todo esto es para que tengamos un México que pueda festejar, que diga, ¡Viva México! ¡Viva mi salud! ¡Viva! Porque estoy realmente teniendo una vida plena y feliz. ¡Eso! ¡Saludable! Y eso se logra de la mano de Natural Slim, mis expertos en metabolismo. Te quiero mucho, Ivonne, que digas muy lindo. ¡Viva México! Con salud, en compañía de tu familia. Te quiero mucho, Ivonne. Y yo a ti, mi querida Janet. Te mando un beso y un abrazo con muchísimo cariño. ¡Y que viva México, amiga! ¡Que viva México! Dale click a nuestra página en Facebook, Janet Arceo y la mujer actual figura pública. Y entérate de todo lo que pasa antes, durante y después del programa. ¡Qué bueno que está aquí en la cabina! Es un máster de másters. A mí, desde que conocí a Miguel Valls, yo lo sigo y le aprendo tantas cosas. Él es experto en ventas y en comunicación táctica digital. Es un conferenciante de aquellos que va por todos lados, en México y fuera de nuestras fronteras, dando conferencias de calidad, diciéndonos, es que no estás vendiendo por esto. Es que podrías vender más si hicieras esto otro. Es que el error está aquí y no lo han visto, pero yo sí lo veo porque tengo la experiencia. Y les vengo a decir cómo hacerlo y hacerlo bien. ¡Miguel Valls está en La Mujer Actual! Eres un encanto. Siempre que vengo, la verdad es que cuando me sienta deprimido, voy a venir a escucharte, aunque sea media hora, para levantarme el ánimo. Pues ve más seguido, amigo mío. ¿Viejas mucho? Pues sí, pero también ustedes se ponen sus moños. Ya no me quieren tanto. ¡Ay, será! ¡Al contrario! ¡Qué guapo te ves! ¿Cambié? Sí, cómo no. Te ve mucho más iluminada la cara, sí, claro. Te ve el pelo más lacio y más claro. Sí, 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 pero se te ve hermoso. Diferente a cuando estaba yo, ¿cuándo era parte de tu Expert TV? De mi Expert TV. ¿Cómo va Expert TV? No, pues ya, después de la pandemia lo dejé por la paz. Era mucho estrés para mí. Aparte de lidiar con tanto talento, tú sabes lo que significa eso. No es fácil. Oye, pero además, tú dejaste todos esos videos para que la gente los pueda ver. Ahí están, para siempre y por siempre. Fíjense, hay un, quiero decirle al público, hay una gran combinación de magníficos expertos que tú lograste con este, bueno, no era un canal, ya después tenías dos canales. Dos canales, Expert TV Woman, Woman y Expert TV. Y Expert TV, ajá. Y entonces, pues los reunió a todos, hicieron programas extraordinariamente buenos. 930 programas. Y entonces Expert TV, ¿ahí está? Ahí está, para la posteridad y para la gente que quiera aprender de vida, de trabajo, de negocios, de mujeres, hombres, este, es que un canal en donde teníamos coaches de todo tipo. De todo tipo y extraordinarios. Sí, entre ellos, obviamente, la maestra de maestras. Fíjate que hay una entrevista que yo siento que es una entrevista que es muy significativa. Yo creo que fue de las últimas que dio Joshua. Y te la dio a ti. Nos la dio a nosotros para Expert TV, vino y fue una plática deliciosa. Rodrigo de la Cadena. Es, el buen Rodrigo, ¿cómo no? Otra, otra deliciosa. Bueno, vino el dueño de un restaurante muy importante aquí en Polanco. Sí. Que vino, y aparte, ¿qué hizo? Es el que empieza con la letra A. Sí, Arturo. Arturo, sí. Y vino Arturo al canal. Al canal. Con comida. Y nos platicó desde sus inicios. Sí, no. Y llevó viandas. Llevó viandas, sí. Que se quedaron ahí para todos mis cuates de Expert TV. Sí, no. Disfrutamos. Sí, no. Tus entrevistas son muy buenas. La verdad es que es un, tuviste ahí un. Eduardo Calixto. Sí, no. Gente súper, súper importante. ¿Y qué hacen? Nada más ponen Expert TV en donde. No, ponen en YouTube y ya. Expert TV y ahí aparece el canal de los expertos. Fíjense, ahí nomás lo quise comentar, porque pues eso tú lo dejaste generosamente, lo pudiste haber retirado. No, jamás lo haría. Pero no lo haría. No, jamás. Eres lo máximo. No, hombre, ¿cuál lo máximo? Es un acto generoso. Yo creo que es un valor para el ser humano tener un canal como esos. Ojalá exista otra iniciativa, sí, y que nos podamos sumar. Creo que dejamos mucho, aunque es un granito de arena para la humanidad. Yo creo que es algo que tiene que quedarse el resto de la vida. Totalmente. Jamás lo va a subir ni lo va a quitar, absolutamente, por supuesto que no. Ay, qué bueno. Me gustó esto que estás diciendo, me gustó muchísimo. Oye, Miguel, está la cosa muy fea en cuanto al hackeo de cuentas. Hizo una sección el teacher López Dóriga la semana pasada, porque, bueno, a Chumel le hackearon su X. ¿Qué pasó? Es que esto ya viene de tiempo atrás, López, que ahorita se hizo más público porque han estado hackeando gente famosa. Son los que interesan, ¿no? Los que tienen muchos seguidores. López, que hay tres vertientes, ¿no? La primera es, te roban tu red social para quitarte los seguidores. Esto está terrible. He escuchado casos y he visto casos, dos casos en particular de cuates que tenían seiscientos cincuenta mil seguidores en Instagram, que eran, se dedicaban a hacer comedia y les hackearon su cuenta para darle esos seguidores a otro, a otro personaje. Ah, se lo, es un negocio. Se lo venden. Le venden todo este. Así es, ¿sabes qué? Tengo una cuenta con seiscientos cincuenta mil seguidores, ¿cuánto me pagas por ella? Y ahorita le hago tu nombre, le ponemos tu imagen y ya los tienes. Y cuando menos te das cuenta, digo, no toda la gente te sigue diario, pues de repente te das cuenta que andas siguiendo a alguien que no sabes. Esa es una. Dos, te están robando precisamente cuentas que tienes muchos seguidores para decirte, y te la regreso, pero paga una lana, ¿no? Es una manera de, de extorsión digital, que es lo que realmente le pasó a Chumel, que aunque no lo he dicho al aire, pero eso fue lo que le pasó a Chumel. O sea, la cantidad de seguros que tenía, le, le, le mandaron un mensaje para decirle que, pues una, pagaba una lana y con mucho gusto se lo regresaban. No me digas. Y por otro lado es un tema político, aunque no lo creas, hay gobiernos que están gestionando que las cuentas desaparezcan o que pare, que parezcan que son hackeadas, pero en realidad son porque incomodan al gobierno. Bueno, y no quiero pensar que en el caso de Chumel así fue, aunque yo tengo noticias de que lo estaban extorsionando con su cuenta, pero el problema que hay es que X se ha convertido en una red muy incendiaria. Digo, hay que recordar que la primavera árabe fue por un tuit. Por un tuit. O sea, se generó toda una revolución en toda esa parte del mundo por un tuit. Entonces, ¿qué es lo que pasa en X? La gente es mucho más viral, es mucho más agresiva, es mucho más frontal. Y por lo mismo, pues vaya, hay gente que incomoda. Y esa es la realidad. Elon Musk, desde que agarró a X, que no ha sido para nada buen negocio, para él la control, perdió una cantidad exorbitante de dinero. Yo creo que lo que quiere es deshacerse ya de X. Fue un capricho tonto el que, por abrir la boca antes de tiempo. Así les pasa a los millones. Pero yo creo que ha dejado de invertir en seguridad. Como que ya se dio cuenta que el gasto fue tan elevado que ahorita despidió mucha gente que era importante y vital para la seguridad. Mira, lamentablemente todos los días hay alguien que tiene la habilidad para hackear y encuentran maneras de hacerlo. Entonces, todos los equipos digitales o todas las empresas que se dedican a ese tipo de cosas deben de invertir mucho en seguridad. La ciberseguridad es algo que es vital para no solamente nuestra computadora personal, sino para cuestiones que son delicadas como estas. Entonces, yo creo que Elon Musk no ha invertido en seguridad y no se ha preocupado por ello porque para él ha sido y ha representado un gran problema. Facebook hemos tenido casos, ¿no? De que nos hackean la cuenta, pero más que hackearnos la cuenta, tenemos una usurpación de personas. O sea, alguien que saca una foto tuya, abre un perfil con tu nombre y de repente, pues, te andan hablando. Para pedirte lana, sobre todo. ¡Qué horror! Ay, estoy apurada, a ver si me puedes ayudar. La verdad es que ya mucha gente se la sabe, pero Facebook, dentro de lo que cabe, sigue teniendo mecanismos de defensa un poquito más elevados. Pero yo desde hace tiempo, es más, desde antes de que tomara Elon Musk X y fuera Twitter, yo siempre reporté que Twitter era una manera, pero verdaderamente fácil de hackearte la cuenta. Aunque, la única forma es que tú puedas comprar la palomita. Si tienes la palomita es más, mucho más difícil. Sí, es mucho más difícil. Pero yo no sé si Chumel tenía o no tenía la palomita. No, sí la tenía. Entonces. Pero a fin de cuentas vuelvo a lo mismo. Yo creo que eso fue un tema más político. No creo que haya sido un tema de hackeo como tal. A mí me llegó luego, luego lo de Chumel y me dijeron, no hombre, es que le están pidiendo no sé cuántos millones. Y lo primero que pensé en Estados Unidos a un tal Brockman, que también era como que un poquito molesto para Biden. Casualmente también le hackearon su cuenta. Y alguien que es un periodista del Washington Post, que ya ves que el Washington Post ni se mete en broncas, igual que el New York Times. Pues resulta que les hackearon su cuenta. Ha sido muy notorio que gente que ha sido un poco incómoda para gobiernos, de repente están perdiendo sus cuentas. Entonces, la verdad es que la inteligencia de un país, aunque digan lo que digan y estamos en un país, te puedo hablar de Pegaso un poquito, ¿no? Como para que entiendas de lo que estoy hablando y no va a meter en este tipo de cosas porque me quiero mucho y te quiero más. Entonces, si estamos en un país en donde, pues claro que nos observan y nos están checando y nos están escuchando. Y, pues yo creo que Chumel ha sido muy, muy estorboso para este gobierno. Pues espero que, pues sigan el mismo plan con el nuevo, ¿no? Porque es crítico, no es este, alguien que habla con la verdad, pues incomoda, ¿no? Entonces, Chumel, pues espero que sea así. Pues la cosa es complicada y toda la gente dice, ¿qué hago? ¿Cómo me protejo? Bueno, a mí por WhatsApp también me han llegado de contactos míos que me dicen, oye, este, no me dicen mi nombre, nada más me dicen, oye, estoy pasando por un problema económico, si me puedes ayudar, necesito que me deposites y cosas de esas, ¿no? En ese sentido, nada más la única forma que te puedes cuidar, mi Janet, es hablarle a la persona. A la persona. Y saca, y, y, pero aparte, aparte bloquear ese número, pero antes hay que dar aviso, ¿no? Es correcto. Eso fue, es lo que yo he hecho cuando, han sido dos o tres veces. Hace poquitito, ¿no? Hablando con mi mujer, yo le decía que me llegó un mensaje de una amiga que es raro, raro que me hable y menos que me diga cariño. Ahí está. Entonces, de repente llegó el mensaje y te volteé a ver, ¿no? Diciendo, no es, nada más por el cariño, ¿eh? Claro. Y, y, y que yo nunca le marco, ni le escribo, ni nada, le puso, oye, de casualidad me mandaste un mensaje y me dijo, no, para nada, le dije, pues, sabes que está, 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 queda tu cuenta y. Te lo aviso. Mira, yo siempre les he dicho, cambien la, la clave de acceso por lo menos una vez cada seis meses, esa es una, pero ya a veces ni eso, o sea, ya no es suficiente. El problema es que, tío, ha avanzado tanto el, el, el hackeo y ha avanzado tanto la gente que hace este tipo de cosas. Y voy a decir algo que es terrible, pero gran parte de los hackeosos vienen de China o Venezuela o de Corea del Norte. O sea, son los tres, dicen que los rusos son los más picudos, pues yo creo que la gente de Corea del Norte y la gente de China están todavía superior. ¿No lo dijiste con TikTok? Ah, yo te lo dije con TikTok, y y ve los problemas ahorita que hay con TikTok. Así es. Y te lo dije hace cuántos años. Sí, ya tiene un rato que nos dijiste, yo en ese momento me salí, dije, yo no tengo ningún interés. Yo no quiero. No, y puedes, te voy a decir una cosa, puedes tener tu TikTok, pero en otro teléfono. O sea, utiliza un chicharroncito para tener TikTok y nada más para TikTok. Y ahí ten solamente TikTok. Y puede ser famosísima en TikTok, pero no en el teléfono que habitualmente. Claro, y manejas hasta tus cuentas bancarias. 11, 11. Mi deseo estar aquí contigo. Regreso. Dudas, comentarios o sugerencias, escríbenos a lamujeractual arroba radioformula.com.mx Redes sociales para ti, redes sociales para mí, redes sociales para ti. Seguimos en La Mujer Actual con Miguel Baits, hablando de justamente todo este tema táctico digital, todo este tema de hackeo de cuentas, el susto que se lleva a quien se entera de que ya le hackearon la cuenta y dice, chiñora, ¿qué hago? ¿no? Se vuelve loco. Lo que pasa es que ya perder, a ver, es que es algo grave. O sea, ¿cuántos años llevas subiendo cosas a Facebook? ¡Uf! Pues es una bitácora. Pues claro. Entonces, imagínate que de repente todas las fotos que subiste, todo lo que tenías ahí de repente se pierde, es terrible. Entonces, la verdad es que si es una, una... Yo te voy a decir, ¿qué recomiendo? Es una muy buena recomendación y mucha gente lo sabe, en el caso de Facebook. Tú puedes bajar una copia completa a tu computadora, de todo lo que escribiste y de todo lo que publicaste. Entonces, tú te metes a configuración y bajas, realizar una copia en esta computadora y te baja absolutamente todo y te lo pone en una carpeta, la parte escrita y la parte de las imágenes. Entonces, es una manera de, por lo menos medio, proteger lo que ha subido a lo largo de los años. Muy poca gente lo hace. Sí. Y por otro lado, pues digo, pues cambiarla un poquito las, las, este... Las contraseñas. Las contraseñas. Constantemente. Sé también prudente en cambiar imágenes de perfil, porque también cuando tienes tanto tiempo una imagen de perfil, pues obviamente ya la gente se acostumbra a tu imagen. Entonces, cuando de repente hackean, ah, pues es la foto de ella. Entonces, bueno, de repente tener una foto de perfil que sea más reciente y que vean que hay movimiento. Son cuentas, sobre todo los cuates, los hackers, entran a cuentas o que tienen mucho movimiento. Eso. O cuentas que de plano llevan, ay, desde octubre del año pasado no publica. Olvidadas. Entonces, son de las que se aprovechan, porque pues como no tienen movimiento y es una foto que lleva hasta ticaños, pues obviamente abren otra cuenta, ¿no? Exacto. Yo, por ejemplo, llegué a cinco mil, este... ¿Cómo se llama? Pues ya ves que en tu personal solamente puedes tener cinco mil contactos, ¿no? Sí. Llegué a cinco mil y dije, no, o sea, pues ya no tengo cinco mil contactos, pues la gran mayoría son fans o seguidores, ¿no? Y tú ya tenemos esa cosa de que de repente tenemos un programa y entran veinticinco mil solicitudes. Entonces, lo que hice fue, hice una limpieza étnica tremenda en mi Facebook personal y migré a todos a la página, a la de Miguel Conferencista. Exactamente. Esa ni la pelo, ¿eh? O sea, ahora lo que hago es que pues de cuando publico algo en Instagram o publico algo en mi Facebook, lo comparto. Igual pasa con la de Cuatro Elementos, que por cierto ya estamos regresando a Cuatro Elementos. ¡Ah, qué bueno! Sí. Otra vez con las conferencias. Sí, con Jennifer, con todos padres. Jennifer Nassif. Enrique Gómez Gordillo y Miguel Uribe. Con Miguel Valls. Vamos a estar activos los cuatro elementos para la empresa que quiera de aquí hasta febrero. ¡Ay! Ya están en activo, entonces ya los podemos buscar. Ya los puedes buscar, ya nos pueden contratar. Pues es la mejor, digo, la mejor... La mejor... Somos cuatro conferencistas. ...combinación de conferencistas. Para que la gente norme su criterio. Pero cobramos casi todos entre noventa a cien y tienes a todos por doscientos. O sea, es un cincuenta por ciento de descuento. Y no por descuento, sino porque es difícil tener a los cuatro juntos. Genial. Y se hacen en grandes auditorios. Y dijimos que vamos a estar de aquí hasta febrero. Entonces está interesante. Entonces, pónganse en contacto. Todos están en redes sociales. Todos. Los cuatro elementos. Pero aparte, ¿hay uno de cuatro elementos? Sí, la página es la de... Y fíjate, no quería hacer el comercial porque estoy aquí. Tú ya entrevistaste a todos, ¿no? O por lo menos a Jennifer has tenido. A Jennifer. Nunca la he tenido en el programa. No me digas. No. Te la voy a contactar. La he tenido. Que es buenísima. La he... He estado comiendo con ella, por ejemplo, en una comida con... En la casa de amigas. Ajá. Pero en el programa nunca la he tenido. No, créeme que es un agasajo tenerla. No, tenerla aquí. Aparte que te habla de los temperamentos. Yo la sigo. Sí, está muy bien. No, la página se llama... ¿Cómo se llama? Estrategiasparaventas.com. Y ahí viene... Toda la información. Sí. Aparte está Miguel Uribe, que es el serviciólogo. Que es súper famoso en servicio. Pues este Enrique Gómez Gordillo en Mercadotecnia. Guau. Tú en... En la parte digital. En la parte digital. Sí, estamos otra vez de vuelta. Súper. Oye, pues está súper... Qué bueno que lo mencionas. Para que les lluevan las conferencias y ustedes vayan. Oye, ¿qué pasó con X en Brasil? Lo que pasa es que ahí es un tema más bien de Lula. O sea, le han pegado tanto a Lula desde que llegó al gobierno. Que ha sido una red que verdaderamente ha sido muy, muy, muy incómoda para él. Yo te voy a decir una cosa. Tú sabes que yo no soy izquierda. Y lo sabes perfectamente bien. Yo soy de derecha mil, one, 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 one percent. Por algo también me quitaron mi noticiero. Pero bueno, es otra historia. Este... Lula no ha sido tan mal presidente en este, en esta etapa. La penúltima, pues, tuvo medio terrible. Pero esta en particular ha tratado de hacer bien las cosas. Pero ya tiene mucho detractor en Brasil. Entonces, se empezó a convertir en una red que no solamente estaba dividiendo al país, sino estaba ya realmente provocando problemas al interior del gabinete. Yo tuve un conocido en la Embajada de Brasil y me decía él que si es una medida, a lo mejor si lo queremos ver nosotros como occidentales y como, pues, digamos, libertarios como tú y yo. Que, pues, no está padre de repente decir voy a cancelar una red social porque estás acuartando la libertad de expresión. De acuerdo. Pero yo creo que estaría interesante lo que está planteando en Brasil. A ver, da la cara acá. Bueno, quieres tener X y da la cara y dime quién eres. Porque, ¿cuánta gente cobarde en el anonimato nos han dicho hasta morir? Lo que me dijeron a mí, ¿te acuerdas en las elecciones? Me acuerdo perfecto. No, hombre, me mataron 26 veces. Te fue como en feria. No, me fue como en feria. O sea, más de un millón de personas atacándome. Sí. No digo, tienes que tener mucho coco para ello. Entonces, lo que están planteando, ¿sabes qué? Que no sea anónimo, que la gente que esté detrás, efectivamente, sepamos quién es. Entonces, lo primero que dice, ah, es que el gobierno quiere reprimir. No, es que hay tanto cobarde que atrás de una red tira cosas y dice cosas que nada más desinforma a la gente. Y yo creo que también la difamación y la denostación y el bullying son cosas que ya deben de empezar a regular el internet. De acuerdo. Por un lado, estoy de acuerdo en la libertad que tiene uno para hablar. Creo que es un derecho constitucional y es una garantía individual. Pero, ¿para qué es el punto de vista de Miguel Valls? Ajá. ¿Quién puso este mensaje? Es correcto. ¿Y sabes qué? Ya me tarceo y te hace responsable. Yo, Miguel Valls, opino que... Exacto. Y ya tú sabes... Pero te pones caperucita 35. Es correcto. Y pones una caricaturita. Así es. ¿Quién es este? Candela Colombiana 25 y pues así es. Entonces, mira, yo cuando vino la noticia dije, lo primero que pensé fue pensar, Mache Lula. Tenía que ser de izquierda. Tenía que ser amigo de Petro, ¿no? Ajá. Fue lo primero que pensé. Pero después... Pero cuando vi los argumentos y no solamente de Lula, sino de gente que es contraria a Lula, que decían, no sé si supiste también que esto también fue a raíz de unas personas que se suicidaron porque fueron engatusadas por una persona en X y, o sea, es toda una historia detrás que no salió a la luz, pero que en realidad sí está, que dices, híjole, pues sí, estaría bien de encontrar a ese cobarde, ¿no? ¡Qué terrible! Entonces, yo aquí me he sentado muchas ocasiones contigo a decirte, las redes sociales vienen causadas una maravilla. De acuerdo. Las redes sociales en manos débiles y perversos son peligrosas. Pueden hacer tóxiles. Yo creo que la tecnología llegó para quedarse y hay que aprender a convivir con ella, pero yo creo que ya es momento de legislar. Yo me senté hace aquí unas semanas o unos meses cuando me querías. ¡Ja, ja, ja! Si no soy el invitado tóxico, no soy Miguel White. ¡Ay, sí, sí, sí! Te voy a decir una cosa. Te adoro. Cuando hablamos de inteligencia artificial, se nos vergan las manos, Yaneta. Sí. Está muy cañón lo que te platicé de qué pasó en Dubái, de qué empezaron a hablar. O sea, están pasando cosas, hay una página que estaba replicando y ya ahorita está pensando por sí sola. O sea, es el momento justo para regular las redes sociales, sobre todo la comunicación en las redes sociales y la autenticidad de los mensajes. Eso. Yo creo que es lo más importante. O sea, decir, ok. Si viene de Yaneta Arceo, sabemos que Yaneta Arceo tiene un punto de vista muy en particular, pero es muy particular. Pero no como dices tú, caperucita 25. Eso no se vale. Eso no se vale. Entonces, yo creo que en ese tenor estamos. Yo creo que en los próximos por lo menos cinco años, diez, no, digo que antes, cinco años, se tiene que regular la parte importante de inteligencia artificial. Y sobre todo, poder hacer que las redes sociales demos la cara. Porque todo el mundo dice, ah, no, es que por seguridad. No. Por seguridad yo no pongo mi carita. Yo sé que soy, ven a más lo hermoso. Encantador. Me queda claro. Pero, pues se llevan un chasco, porque si piden millones, pues saben que no, ¿me entiendes? Yo te dije aquí una vez, hablando de seguridad, del cuate que va a hacer eso, te investigo perfecto. Por supuesto. Porque no se va a arriesgar 70 años a ir por alguien que no. Claro. Entonces, yo creo que esto de X en Brasil tiene una razón de ser muy poderosa y ya estuvo suave que cobardes estén atacando, denostando, dividiendo, haciendo que la gente, no, hay que empezar a poner orden en la red. Y X en particular tiene muchas cuentas fake. Sí. Por eso se le fueron a yugular a Elon Musk. Le dijeron, oye, brother. Pero dicen que Elon Musk tiene dinero puesto y este, negocios con el gobierno y que entonces se va a desatar una guerra ahí porque hay intereses creados por parte, es lo que se dice. Y no lo dudo. El cuate es el hombre más millonario del planeta. Así empezó la guerra de los pasteles. Me queda claro, mira, tú y yo que estamos en los medios sabemos que tenemos un control sobre la información que sale, porque por más que digamos que tenemos libertad, sabemos que no es así. Y no solamente estoy hablando de México, estoy hablando del mundo en general. Si hay alguien que nos está observando, esa es la realidad. Total. Entonces, yo creo que en el caso de X, a lo mejor lo de Elon Musk puede ser, ¿no? De X nos tiene intereses económicos y por eso está haciéndole caso al gobierno. No. El gobierno está hasta la maraca, que decente viene el día de hoy, la maraca de este, ¿cómo se llama? De que la gente esté haciendo eso de forma furtiva. Sí, sí, sí. Entonces, lo que están diciendo los dirigidos va, pero que la gente ponga la cara y que se certifiquemos que es esa persona. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Yo también, ¿eh? Completamente. Y me dicen, es que no, porque ahora sí el gobierno te va a tener ubicado, todos nos tienen ubicados. De todos, de todas maneras, eso es un hecho. Sigan a Miguel, su página, miguelbites.com. Es correcto. En Instagram, arroba miguelbites. Correcto. Que original, ¿eh? B-A-I-G-T-S, señores. En Facebook, Miguel Bites, conferencista. Así es. Y la página de los cuatro elementos. Es estrategiasparaventas.com. Iré a Colombia a dar conferencia. ¿A quién? Me llevas, ¿no? Vamos. Yo quiero ir a Colombia. Encantado de la vida. Gracias, Miguel. Nos vemos pronto otra vez. Por supuesto. Dale click a nuestra página en Facebook. Janet Arceo y la mujer actual figura pública. Y entérate de todo lo que pasa antes, durante y después del programa. La vida es como un volcán del que emana alegría. Como una flor en un jardín. La vida es como Dios quiso. Arriba corazones, señoras y señores, es la hora chubidú. Es la hora del buen humor. Es la hora del teatro. Es la hora de las producciones, es la hora de Rafael Perrín de la Rosa en La Mujer Actual. Rafa, querido, ¿cómo estás, mi amor? Hermosa, hermosa, preciosa, con mucho gusto de saludarte, encantado de verte. ¿Cómo estás, hermosa? Muy contenta de verte. Acabo de tener a una chica de Colombia que se sentó aquí a mi lado, acompañante de un colaborador muy querido que acaba de estar en el programa de Colombia. Y le dije, ¿sabes que tengo amigos que van a Colombia y se enamoran de tu país? Y me dice, ¿cómo quién? Le digo, como Rafael Perrín. El del teatro, claro. ¿Cómo te quieren en Colombia, Rafael Perrín? Sí, sí, yo amo también Colombia. Fueron cinco años maravillosos de vivir unas experiencias inolvidables con gente muy querida. Ya lo has vivido tú y lo has vibrado, que los colombianos son verdaderamente gente muy, muy afectuosa, muy cálida, muy lindos. Y que, pues sí, desde luego hicimos ahí algo. Bueno, la obra El Exorcista sigue allá llenando. Eso comentábamos hace rato. Impresionante, impresionante, que las obras allá duran tres meses y acabamos de cumplir ya dos años de hacerle. Es algo inconcebible. Muy contentos, muy contentos y muy emocionados, preciosa. Qué alegría, Rafael Perrín. Me encanta. Bueno, acabas de cumplir años, te celebramos aquí en el programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muchas gracias, muchas gracias. Muy emocionado y muy agradecido por la mención tan cariñosa que hiciste. Y además, pues feliz de contar en mi vida con gente como tú. 63 años, fíjate que estaba yo pensando que cuando empecé con esquizofrenia, el doctor Tock tenía 56, porque hay un momento en que él dice ¿cuántos años tiene? Sí. Y como me ha ido avanzando, pues he ido aumentando la edad del doctor, así como la mía. Entonces, fíjate, empecé con 56, ya estamos en 63. Es increíble cómo pasa el tiempo y bendito sea Dios, pues de la mano de amigos muy queridos, despidiendo a muchos amigos muy queridos, haciendo teatro, haciendo amigos nuevos. Y bueno, eso me llena de mucha alegría. Y descubriendo lugares, te tengo que decir. Cuenta. Este fin de semana estuve haciendo esquizofrenia en Zacatecas, que sabemos que Zacatecas es una de las ciudades más hermosas de nuestro país. Por eso me duele que se haya puesto tan insegura. Pero fíjate que he estado platicando con la gente de allá y la vorágine esa terrible ya pasó, desgraciadamente está yendo hacia Guanajuato, pero Zacatecas está tranquilo, está sumamente tranquilo. De hecho, me tocó las fiestas de la señora de Zacatecas de allá, porque además el hotel en el que estaba justamente enfrente de la catedral. Ay, qué bonita, qué bonita la catedral, es una belleza. Esa es una belleza, belleza, es tu teatro Calderón, que es otra belleza, el teatro Calderón, que está ahí pegadito también, está juntito a la... Pero lo que te quiero compartir es que fui a... ahora sí que por accidente, porque al día siguiente, o sea, el día de ayer domingo, hay pocos vuelos de México a Zacatecas, y entonces había un vuelo a las cinco de la mañana, que preferí no tomar, y había otro a las ocho de la noche, lo que me permitió pasar toda la mañana en Zacatecas. ¿Fuiste a un café que se llama Acrópolis? Ah, sí, claro que lo vi, sí, claro, por supuesto. Tiene historia, tiene historia. Ahí desayuné, justamente. Es una precia, es una belleza, exacto, es una belleza del lugar. Sí, se come delicioso y baratísimo. Y este, pues resulta que fui a un lugar que solamente hay ocho en el mundo, y de esos ocho solamente uno es turístico, que es el de Zacatecas. Y resulta que es un invento de Leonardo da Vinci. Mira, ahí te va. Nos subimos por el teleférico al Cerro La Bufa, y cuando llegas allá, pues tú ya sabes que está la iglesia, y mucho, pero resulta que hay una cosa que se llama Cámara Negra. Entonces, entré a esa Cámara Negra, y es algo maravilloso, porque es como meterte dentro de una cámara de fotos gigantesca, en donde están unos lentes que diseñó Leonardo da Vinci, con las cuales reflejando y refractando la imagen, no sé bien cómo es, te rompe la cabeza, pero tú estás viendo un plato blanco, una como pantalla, te agarras de una cosa y ves hacia abajo, y ves todos Zacatecas en tiempo real, y va moviéndose en los lentes para poder darte cuenta, hacer como un tour por toda la ciudad, pero de vista de pájaro, desde arriba. Vale 35 pesos, o sea, es regalado. Es una experiencia que yo sí salí muy emocionado, porque digo, ¿de veras en qué país vivimos? Vivimos en un país tan maravilloso, que tiene tantas cosas hermosas, que tiene tantas sorpresas. O sea, yo he ido a Zacatecas, pues no sé, 20, 30 veces. Había yo subido por ese teleférico, pues no sé, unas 8 o 9 veces. Y ahí estaba esta cosa que nunca había entrado, y que de repente me surge y lo descubro. Además, el guía, el que te lleva un chico de Zacatecas joven, guapetón, simpático, con un ángel maravilloso, se llama Mario, y bueno, dices, es un joven que está contándote su ciudad con un cariño, con una chispa, con una diversión, y con mucha luz en sus ojos, que te conmueve, que te compromete, y que sobre todo dices, ¡ay, qué esperanzas hay con la juventud! De acuerdo. Porque verdaderamente, si ustedes van a ir a Zacatecas, así como les dije del zoológico de Guadalajara, que es verdaderamente una cosa maravillosa, si van a Zacatecas, el teleférico es obligado, eso no los tengo que recomendar, porque es algo que hay que hacer. Pero cuando ya hayan subido, ahí mismo, justo en donde llegas, está esta cámara negra. No se lo pueden perder, verdaderamente. ¡Qué bonito! Sí, y la ocasión más reciente fue cuando se desveló el retablo de la Catedral Basílica. Entonces fuimos el Padre José y yo para transmitir para Telefórmula esa gran inauguración. Fue algo tan bonito, fue algo tan bello, es que el retablo es impresionante, todo cubierto con hoja de oro de 24 kilates. Tú viste esa belleza, o sea. Precioso, precioso. Realmente eso fuimos, luego hice un reportaje de la Acrópolis también para mi programa de televisión, y luego subimos efectivamente, y es una experiencia maravillosa. De veras, Zacatecas, la ciudad de la cantera. Así es. De grandes artistas. Bueno, amo Zacatecas, de verdad, Rafa. ¡Qué bueno! Se me antoja ir a Zacatecas pronto. Además, los museos, el Museo Felguérez, el Museo Calderón, los hoteles son preciosos, la gente es cariñosa. Es una ciudad tan, tan, tan bonita. Está lejos y cerca, porque es chistoso, porque suena lejos y sin embargo está cerca, porque está al centro del país. Pero si ustedes pueden ir a Zacatecas, yo además le agradezco mucho al público, porque gracias a Dios llenamos las dos funciones. ¡Bravo! También fui a una ciudad por primera vez, que nunca había ido con la obra de la Dama Negro. Pero fuimos a Lagos de Moreno, a Jalisco. Y resulta que, bueno, es Lagos de Moreno, a Jalisco, pero está a media hora de León, Guanajuato. Realmente, si quieres ir en avión, vuelas a León y estás a 25 minutos de Lagos de Moreno. Pero resulta que tienen un teatro que se llama Rosas Moreno, que, pues, obviamente, en honor del poeta, del fabulista y del diputado, ¿verdad? Porque eso todo era el señor Rosas Moreno, que nosotros lo ubicamos mucho porque ahí está la... En la colonia, en la colonia San Rafael. Sí, pero Rosas Moreno era de ahí, de Lagos de Moreno. Y bueno, el teatro es un teatro bellísimo. Yo no lo conocía. ¿No tienes idea lo precioso que está el teatro? Bueno, es de herradura de esos teatros coloniales, de 400 personas, entonces, muy íntimo. Atascadas las dos funciones de la dama de negro. ¡Qué maravilla! Y luego nos fuimos a un teatro nuevo en Pachuca, que es el teatro Cedrus. Este fin de semana estuvimos en Pachuca, Zacatecas y Lagos de Moreno. ¡Qué cosa! Precioso el teatro Cedrus, que es un teatro nuevo en Pachuca. Y eso, ¿sabes? Que también me da mucho gusto porque cuando yo empecé con la dama, cuando íbamos, hacía a pueblitos, y digo pueblitos con emoción y con cariño, no porque sean, que no sean ciudades. Sin embargo, todavía hay pueblitos. Todavía. Es un pueblito. Zacatecas es una ciudad, obviamente, ¿no? Pero antes llegábamos a los teatros y los teatros eran abandonados o eran así como bodegas o salones, así como que estaban. Ahora hay unos verdaderos teatrasos que han rehabilitado. ¡Qué bueno! Y ya la ciudad, que vayas al pueblo, que vayas al estado, que vayas. Hay un teatro digno. Que pueden tener la tecnología necesaria para poder llevar montajes serios, montajes con producciones serias. ¡Qué maravilla! Y yo estoy muy orgulloso porque siento que este lapso que he vivido del teatro ha tenido una gran evolución, sobre todo en las ciudades, en el interior de la República, y eso me pone muy contento y me da mucha esperanza de que el teatro va a continuar y continuar y continuar. ¡Claro! Es una expresión hermosa, la cultura. No dejen de ir a museos, no dejen de disfrutar buenas obras de teatro y cada vez están más cerca porque ustedes, los actores, los productores, llevan las obras a diferentes lugares y la gente, pues digo, en una ciudad grande como esta que tenemos una cartelera tan amplia, pero te vas a lugares a donde para que llegue una obra pues se tardan un ratito. La gente se emociona de ver a los actores en vivo, en directo. Eso es el teatro. Y después muchos tienen la generosidad de quedarse con el público un rato, que para una fotografía, que para una firma, se quedan en el corazón de toda esa gente que después de esa obra ya vivió una experiencia diferente que les puede cambiar la vida. Totalmente, totalmente y que no tienen que agarrar ya los aviones o los camiones o el auto para desplazarse y ver una obra en la Ciudad de México. Estén pendientes porque estamos dando muchas compañías. Yo cada vez que voy a alguna plaza veo carteles y publicidad de muchas obras que andamos en la legua, que andamos dando vueltas por todos lados sin descuidar aquí la Ciudad de México. Así que yo estoy muy emocionado y muy agradecido por estos treinta años de La Dama en Negro. Por estos siete años de esquizofrenia, por estos dos años del exorcista en Colombia y por estos sesenta y tres años de vida y por estos más de treinta años que tengo de estar contigo y no me queda más que darle gracias a Dios a la vida, a mis amigos, al público por permitirme ser tan inmensamente feliz. ¡Qué lindo! Bueno, es Rafael Perrín que siempre nos trae algo para compartir que nos llena el corazón. ¡Qué lindo! Bueno, pues estamos en la semana de Viva México. Pues Viva México, mi Rafa. Sintonizanos todos los días en punto de las diez de la mañana a través de la tercera cadena nacional de Grupo Fórmula, 1470 AM y por www.radioformula.com.mx Janet Arceo y la Mujer Actual, la revista familiar de la radio por excelencia. ¡Arriba, corazones! Estamos con Rafael Perrín de la Rosa. Se está diversificando. Rafael me está diciendo que ahora también ya entró en un tema apoyando en la escuela de teatro, ¿verdad? Allá por... ¿Por dónde, Rafa? Desierto de los Leones, nena. Desierto de los Leones 50-51 aquí en la dirección Álvaro Obregón en Tetelpan, muy cerquita de la casa de ustedes, en donde mi hija Daphne toma sus clases de ballet con la maestra Lilia Castaños que es una gran bailarina, una mujer hermosa, muy joven que es la protagonista del Lago de los Cisnes en el Lago de Guadalupe y del Cisne Negro en el Castillo Chapultepec. Claro. Ella decidió abrir una escuela hace un par de años de ballet y entonces, pues una vez que yo pasaba por aquí vi ballet, dije ahí voy a ver si puedo meter a Daphne y resulta que Daphne se volvió fan de las clases de ballet. Ella la toma los dunes y los miércoles y en algún momento que hubo una especie de crisis económica aquí en la escuela pues me asocié con la maestra para apoyarla y bueno, pues ahora aquí hay clases de ballet de barré para las señoras de pilates para las señoras hay clases de música para niños y adultos ¡Qué bonito! Hoy mi taller de coaching de actores también aquí los lunes en la noche y estoy muy contento porque pues estás como siento yo que como devolviendo un poquito lo mucho que uno tuvo y sobre todo compartiendo por ejemplo en el taller que yo doy aquí que es de coaching de vida y de actuación es padre porque tengo como 16 personas que lo toman los lunes en la noche desde una señora de 80 años maravillosa hasta una jovencita de 14 años entonces se ponen unas terapias y unos ejercicios bien bien padres así que estoy muy muy contento disfrutando de esta de esta aventura ¿Están en redes sociales? Sí, sí se llama Legat L-E-G-A-T Legat Ahí pueden tener la información y también en el en mis redes sociales también ahí también los pueden encontrar toda la información y si viven por esta zona y si escuchan el programa Yanet avísenme y obviamente vemos que hacemos para que se vengan acá conmigo a echar relajo Gente querida por el sur 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 porque si es en desierto de los leones muy cerquita de Televisa estamos a 5 minutos del periférico tampoco están arriba ok es de Telpan entonces estamos realmente en la gasolina de Televisa das vuelta en desierto de los leones a la derecha y estamos a 10 minutos magnífico que bueno que lo dices Rafa me encanta me encanta acá estamos preciosa oye tú sabes que hay varias leyes por ejemplo una muy conocida pues es la ley de Morphy la ley de Morphy que es la que dice que cuanto más temes que algo suceda más probable es que suceda así es pero también hay leyes por ejemplo la ley Kitling la ley Kitling dice si escribes un problema de forma clara y específica habrá resuelto la mitad del problema que bonito si tú escribes el problema estás consciente del problema empezaste ya por resolverlo ya tienes el 50% resuelto del problema y es verdad luego hay otra ley que es la ley Gilbert cuando asumes una tarea encontrar la mejor manera de lograr el resultado deseado es siempre tu responsabilidad que eso también pues es es completamente cierto o sea yo yo es la frase que siempre digo si Dios quiere no 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 Dios sí quiere Dios sí quiere los que no queremos somos nosotros exacto el día que Dios ya no quiera pues nada más no abres los ojos y ya dijo Dios ya pero Dios sí quiere a mí me da mucha tenura ay si Dios quiere nos vemos el martes no no nos vamos a ver el martes a menos de que ya no estemos luego la ley de Wilson si priorizas el conocimiento y la inteligencia el dinero llegará solito yo siempre he dicho que el dinero es un vehículo no es una meta ¿no? o sea yo con César tuve muchas cuando él era adolescente él decía es que yo quiero ser millonario papá yo quiero ser millonario no 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 es que nadie nadie dice yo quiero ser millonario nadie trabaja de millonario ¿no? el dinero es un vehículo que te va a llevar a algo si tú me dijeras es que yo quiero tener un teatro bueno pues entonces tienes que tener el proceso y el dinero para poder llegar a tener un teatro pero nadie dice ay yo quiero ser dueño algo que me da mucho gusto de los niños es que si a un niño le preguntas ¿qué quieres ser de grande? ningún niño te va a decir quiero ser Godínez quiero ser una persona que trabaje de 12 a 5 quiero trabajar en una oficina sentado aburrido ningún niño todos los niños te dicen quiero ser Batman quiero ser presidente quiero ser superhéroe quiero ser sheriff ¿no? o sea los niños nunca desean cosas insignificantes ellos buscan lo más grande ¿qué es lo que pasa? que conforme nos metemos a la escuela y a la educación nos empiezan a cuadricular nos empiezan a quitar los picos de esta estrella que éramos cuando éramos niños para formar para formar ser un cuadrito de un grupo de cuadros y ser parte de un algo eso es algo que yo siempre he peleado mucho en la educación no de México mundial y es ¿por qué? y esto lo digo con mucho respeto pero ¿por qué un 80% de los profesores son profesionistas fracasados? entonces ¿qué es lo que pasa? que una persona que quería ser un arquitecto a lo mejor no logra su carrera y termina dando clases de matemáticas esto no es denigrante esto no es malo pero tú no puedes querer que tus alumnos sean como tú la famosa frase de que el alumno tiene que superar al maestro pero el chiste es que el maestro sea alguien que quiera superar porque si el maestro yo tuve un maestro en la facultad que por ejemplo escribía Cervantes con ese entonces ¿cómo puede ser que en la carrera de literatura de matemáticas y teatro con mala ortografía el maestro no pero deja tú la mala ortografía Cervantes no 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 es con Z ¿no? claro yo sabía que era con X pero digo ¿cómo es posible? y dices pruébenlo así de topas luego la última la ley de Pareto ¿esa cuál es? establece que para muchos resultados de forma general fíjate esto el 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas vamos a volverlo a oír el 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas ¿qué quiere decir esto? que todo es consecuencia de un algo o sea las cosas no pasan por accidente las cosas vaya si tú cruzas la calle con el semáforo en rojo pues el 20% de probabilidades es que te atropellen pero el 80% es culpa de esa decisión que tú tomaste si tú no has cruzado en el rojo no hay ninguna posibilidad de que te atropellen digo a menos de que venga un borracho y te atropellen la banqueta pero eso ya son otras consecuencias y otros resultados entonces muchas veces decimos es que qué mala suerte tengo según yo me paso yo sí me paso la calle cuando está en rojo para los coches no, no pero en rojo para el en verde para mí pues es que hay muy pocos lugares donde hay en los cruceros semáforo peatonal te sigues por el semáforo de automóviles cuando se pone el alto para los coches es mi verde y entonces es cierto pero ahora sabes que la mayor cantidad perdón que me desvíe tantito ahora lo que más te atropella son las bicicletas porque vienen a veces en sentido contrario no volteas tú volteas al sentido por donde vienen los coches pero no por donde vienen las bicicletas le acaba de pasar a Fabián Pacho el actor de la obra lo tengo fuera de circulación con dos tendones rotos porque le atropelló una bicicleta en sentido contrario le acaba de pasar hace un mes a Fabián decía oye no puede ser yo bueno yo la única vez que estuvieron a punto de atropellarme fue en Londres porque ya ves que ahí circulan al revés los coches y si me pasó y de hecho te lo dicen en la agencia de viajes pero si me pasó que volteé y vi que no venía nadie venía del otro lado pero así me jaló y pasó el coche pero así rozándome la panza que dices no puede ser que cerquita estuve de veras de vivir algo algo terrible ay no 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 pero sí a ver el ejemplo estabas poniendo el ejemplo termínalo por favor Rafa pero no es eso nada más que nosotros muchas veces le echamos la culpa a la suerte porque el vecino si es mi vecino tiene ese carrazo y yo no puedo tener ese carro bueno que es lo que él está haciendo bueno es que claro es que a lo mejor cuando va uno caminando así en las colonias que hay casas preciosas grandotas han de ser políticos corruptos han de ser tranzas nunca piensan en el trabajo hay mucha gente honesta que ha trabajado toda su vida que se ha partido el alma que le ha sabido dar al clavo y que pues disfruta y puede disfrutar del resultado de sus logros claro yo por ejemplo yo soy una persona que he trabajado toda mi vida desde los ocho años trabajo no tengo una mansión con alberca porque no mi trabajo no me llevó a eso o no estuvo dentro de mis metas a lo mejor si en mi meta hubiera estado tener una casota con alberca a lo mejor la tendría yo siempre lo que quise fue tener un hogar cálido en donde yo sea feliz y poder desarrollarme en lo que yo quiero y eso es lo que tienes claro eso es lo que tengo claro y estoy feliz de tenerlo claro me gustaría tener una mansión con alberca sí, sí me gustaría como me gustaría sacarme la lotería pero no tengo el boleto para el sorteo de hoy entonces pues no me la voy a sacar nunca claro tiene que hacer el trabajo para que esto aconteste de acuerdo de acuerdo qué bonitas leyes está buenísimo estuvo padre ¿no? claro y hay que tenerlo muy en cuenta y esto que dices de los problemas esa me encantó apunta apunta el problema con detalles pero a mano apúntalo a mano y vas a ver que de verdad empiezas a encontrar otra forma de ver el problema o llegas exactamente a donde está el problema y no donde tú pensabas que estaba acuérdate que por ejemplo la forma más de iniciar tu curación como alcohólico es aceptando que eres alcohólico exactamente en el momento en que tú aceptas cuál es tu situación o cuál es tu problema ya sabes para dónde vas a enfocarlo y ya no tienes excusa ya sabes cuál es tu target cuál es tu meta si lo quieres resolver ya sabes cómo y por dónde así es ya lo tienes claro oye Perrin te quiero mucho me encanta que estés ahora pues ahora físicamente Rafa está en un lugar diferente porque está en la escuela donde hoy en la noche va a dar su su plática en donde pueden ustedes ir a estudiar esto de de pilates y donde pueden ay me encanta Rafael que te diversifiques gracias me encantas como ser humano me encanta tu profesionalismo y nos vemos en el teatro recuérdanos sí perfume de gardenia acuérdense en el san rafael que está sensacional viernes a domingo la dama de negro teatro felia viernes a domingo esquizofrenia miércoles y jueves en el enrique lizalde infierno viernes y sábado en el teatro enrique lizalde en colombia el exorcista y en eeuu las leonas ahí seguimos haciendo teatro bueno pues un abrazo a todos un beso a todas y hoy como siempre arriba corazones arriba corazones mi Rafa gracias a ustedes gracias hasta mañana esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx